El doctor Carlos Molina Barrera, viceministro técnico de la cartera de salud, indica que se ha encontrado cierto desabastecimiento en algunos centros asistenciales, pero no se considera una crisis en el sistema de salud. Nos han reportado que si hay algún grado de desabastecimiento, que obviamente estamos viendo cómo lo vamos a suplir, cómo lo vamos a resolver. Se utiliza el BREAST, que es el instrumento estandarizado para el Ministerio. Un instrumento que está estandarizado desde hace mucho tiempo en el Ministerio para llevar control de ingresos y agresos, de medicamentos y productos. Tanto como crisis no, pero sí hemos encontrado desabastecimientos en algunos lugares, que obviamente sí se van a resolver y en eso se está trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!